Estamos contentos de estar en la casa del Señor y de disfrutar este tiempo que creo que es el mejor. Digan conmigo, ¿es el mejor? Cuando no tenemos esa perspectiva y no declaramos en este tiempo presente que vamos a disfrutar lo que estamos viviendo, ¿cómo vamos a disfrutar lo que viene por delante, no? Normalmente siempre teníamos el consuelo, che, lo que viene por delante es mejor. Aprendamos a vivir lo que estamos viviendo para que lo mejor se acerque fuertemente a nosotros. Hoy quisiera hablarte sobre los peligros que hay cuando uno comienza a crecer. Tocalo a tu hermano, cuando crezca tenés que cuidarte. Peligros en medio del crecimiento, ¿sí? Ese es el tema que vamos a tocar hoy. Es algo que el Señor me estuvo ministrando puntualmente ayer en la célula que tenemos en la ciudad de Mateo. Por cierto, tenemos hermanos que vienen de allá, de Villa Rosa, de Mateo, de Escobar, vienen de lejos porque, bueno, tienen ese profundo deseo también de ser instruidos hasta que podamos abrir allá en aquel lugar, ¿amén? Y podamos bendecir también allí aquella tierra que tanto necesita del Señor. Bien. Peligros en medio del crecimiento. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 4. La iglesia estaba en una etapa de avivamiento tremendo donde muchos comenzaron a obedecer a la fe a tal punto que querían prohibirle que predicaran el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Estaba en ese tiempo, mire, el sumo sacerdote, capítulo 4, versículo 6, el sumo sacerdote Ananías y Caifás, Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia del sumo sacerdote, confrontaron allí a los discípulos o a los apóstoles y poniéndoles en medio le preguntaron ¿con qué postre está o en qué nombre habéis hecho todo esto? ¿O he hecho vosotros esto? Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo gobernadores o gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo que de manera este haya sido sanado, sea notorio que a todos vosotros, que a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sana. Este Jesús es la piedra aprobada por vosotros, los edificadores, dice, los cuales han venido a ser cabeza del ángulo y sin ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denudo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Viendo el hombre que había sido sanado, ustedes saben, capítulo 3 habla del paralítico que estaba en la puerta del templo de la hermosa, entonces había una disputa por causa de ese gran milagro. Estando en pico en ellos, no podía hacer nada en contra, entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferencia entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de ciertos señales manifiestas han sido hechas por ellos. Notorio a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre y llamándolos le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Más Pedro y Juan respondiendo diciendo, juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros ante que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, dice, y ningún, de ningún modo castigar, de ningún modo de castigarles, dice, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Puestos en libertad, vinieron al sumo sacerdote, o a lo suyo, perdón, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron a unánimes la voz y dijeron, soberano Dios, tú eres Dios, el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotina la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Dice, se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, ¿a quién ungiste? Herodes y Poncio, Pilato, con todos los gentiles, dice, y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediese. Ahora, pues, Señor, mira sus amenazas. Dice, conceda a tus siervos que con todo nuevo hablen tu palabra y mientras se extendía, extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieran orado, dice, el lugar que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Digan conmigo, estaban en avivamiento por un gran milagro que Dios había hecho. Saben que cuanto más crecemos, nos desarrollamos, nos multiplicamos, estamos siendo bendecidos, es cuanto más usted y yo nos tenemos que cuidar. Y la manera de cuidarse, ¿saben cuál es? Que en su corazón siempre se le dé la gloria al Señor. Por todos los proyectos que alcanzan, dale la gloria a Dios. Porque estás creciendo económicamente, dale gloria a Dios. ¿Por qué te has comprado el cero kilómetro? Dale gloria a Dios. ¿Por qué cambiaste el auto, cambiaste la casa, la renovaste, te fuiste de vacaciones, estás creciendo en el ministerio? El consejo que yo te doy es que hagas lo mismo que hicieron los apóstoles, dieron la gloria al Señor. Pero, ¿saben qué? En medio de ese gran avivamiento, los religiosos, como también los de aquella época que practicaban o que imponían la ley directamente a través de Roma, quisieron tratar de frenar el propósito de Dios. Pero los apóstoles, ¿qué hicieron? Los apóstoles trataron siempre de cuidar su corazón. Digan conmigo, cuidar su corazón. Quiero que sepas que hay una gran diferencia y quiero que usted me preste atención. Una cosa es el ataque que viene de afuera y otro es el ataque que está acá adentro. El ataque que viene de afuera lo vas a notar, va a ser notorio porque va a ser a través de los religiosos que van a venir a confrontarte a través de las leyes o vas a sentir el ataque del enemigo que vendrá y tú te vas a levantar a hacer guerra y vas a confrontar y vas a asyunar y vas a tratar de doblegar todo lo que se pone en contra de tu vida, que es lo que los días martes tratamos de enseñarle. Enseñarle de cómo el enemigo busca estrategias, formas, utiliza personas, utiliza brujas, hechiceros, maldiciones, herencias malditas, iniquidad. Tratamos de enseñarle todo eso para contrarrestar los ataques del enemigo. En la antigüedad, en la iglesia, de hecho, de los apóstoles también había guerra en el ámbito espiritual, pero también era notorio que los religiosos se querían imponer ante el crecimiento de la iglesia, a tal punto que los sacerdotes de aquella época que dijeron, vamos a amenazarlo para que no prediquen, vamos a amenazarlo para que ya no hablen más. Entonces, allí el apóstol Pedro dije, juzguen ustedes vosotros y es mejor obedecer a los hombres que a Dios y luego que ellos se fueron, comenzaron a buscar a Dios y ¿saben qué es lo que sucedió? El Espíritu Santo irrumpió y manifestó una gloria tremenda en medio de su iglesia. Como diciendo, yo sigo estando con ustedes, sigan predicando, sigan dando testimonio porque van a tener mi respaldo. Ahora, ese era un ataque de afuera, digan conmigo, un ataque de afuera. Ahora, ¿qué pasa cuando te están atacando aquí adentro? ¿O te atacan los que te rodean de los que tendrían que ser parte del ejército que Dios levantó? Y eso es lo que hoy un poquitito yo quiero hablarle. Por eso es que, hermanos, este mensaje lo he titulado de esta manera, peligros en medio del crecimiento. La Sagrada Escritura nos sigue enseñando allí en el versículo 33, 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Cuando está expresando que tenían todas las cosas en común era que aún los más pequeños se ponían de acuerdo. ¿Cómo sucede en Mapri? Vamos a limpiar y todos salen corriendo a limpiar. Vamos a trabajar y todos salimos a trabajar. Vamos a congregar y no falta nadie. Vamos a evangelizar y hasta le van, hoy no vino el evangelista. Vamos a hacer aquello y todos salimos a la carrera a ser juntos porque tenemos todas las cosas en común. Esa palabra común resalta que en las pequeñas cosas que por ahí no tienen tanto valor, la iglesia de la antigüedad se ponía de acuerdo. Dice, la Biblia, el versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante de gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre de Bernabé que traducido es hijo de consolación levita natural de Chipre como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es decir, hermanos, había prosperidad, había un buen corazón en el ámbito financiero, había un crecimiento numérico, cuando los religiosos se levantaban y atacaban, la iglesia se ponía de acuerdo para, hermanos, imponer una defensa a través de Cristo y Cristo se glorificaba en medio de su iglesia. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando dentro del ejército que vos tenés comienza a suceder algo? Allí Dios tiene que salir a manifestar su gloria para tratar de frenar aquello que puede llegar a detener el crecimiento de la iglesia. Por eso es que cuidémonos de este enemigo que hoy le voy a hablar yo. La Biblia nos enseña en el capítulo 5 versículo 1 pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió su heredad lo mismo que hizo José creo que era el nombre de José a ver volvamos para atrás un poquitito lo mismo que hizo José exactamente vendió la heredad pero acá aparece en escena su esposa dice con Zafira su mujer vendió su heredad y sustrajo del precio sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro Ananías ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustrajes del precio de la heredad? teniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder porque pusiste esto en tu corazón no has mentido a los hombres sino a Dios al oír Ananías esta palabra cayó y aspiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron ese es el enemigo que en este día yo les quiero hablar a ustedes saben mientras había un avivamiento mientras todos estaban creciendo mientras todos estaban siendo bendecidos Satanás se encargó de meter una semilla en el corazón de una persona viene resaltado por el apóstol Pedro cuando le dice Ananías ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? fíjense que el gran enemigo que estaba hoy atacando a la iglesia el gran enemigo que estaba atacando a una familia que en este caso era Ananías y su esposa Zafira era directamente el enemigo tocalo a tu hermano y decirle el enemigo si tenía a tu esposa decirle al enemigo yo siempre le digo saben que conozco matrimonios que cuando se trata de lo que es familia se pelean ¿conoce alguno de eso? tienen un carácter terrible que el gordo este que el pelado este que la hermana esta y como que se atacan pero cuando tienen que hacer algo referente a dinero que hacen se ponen de acuerdo y vamos a trabajar y trabajan la mujer como si fuera un hombre y aunque se lleven mal digan conmigo aunque se lleven mal en la economía se llevan de días y yo siempre le digo che no se estaban peleando y ahora están proyectando algo juntos porque tienen un mismo sentido en común un mismo deseo en común o tristemente en su corazón tienen avaricia la Biblia enseña tanta claridad con respecto a esto lo que le voy a decir podrán estar dos juntos si no estuvieran de acuerdo entonces se pusieron de acuerdo ¿para qué? para lo malo y como se pusieron de acuerdo para lo malo que hicieron hicieron que aunque sea malo fructifique pero cuando se tienen que poner de acuerdo para lo bueno para que haya restauración en la casa para que en la casa estén bien para que los criaran los hijos en sujeción no se ponen de acuerdo por ahí para agarrar y si tienen que congregarte y ponernos las pilas no se ponen de acuerdo para decir che hoy no vamos a la iglesia entonces nos damos cuenta que acá hay algo que sucedió el enemigo llenó el corazón de Ananías y una de las cosas que le resalta al apóstol Pedro es ¿por qué permitiste? suelta esta palabra conmigo ¿por qué? espere, espere ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? hermanos el enemigo no puede llenar el corazón a nadie si uno no se lo permite toca al otro hermano y decirle no te lo permitas decirle no te lo permitas no te lo permitas no permitas que el enemigo llene tu corazón con algo que no va a edificar o bendecir tu vida y lo triste de todo esto es que este hombre pierde la vida a pesar de que allí el apóstol le da una oportunidad en el diálogo que está teniendo y la Biblia nos enseña que allí de repente viene su mujer pasado un lapso como de tres horas sucedió que entró su mujer y no sabiendo lo que había acontecido entonces Pedro dijo dime bendiste en tanto le da y ella dijo si en tanto y Pedro le dijo porque conveniste intentar al Espíritu del Señor al Señor el que la puerta a los pies de que han sepultado a tu marido te sacarán a ti al instante ella cayó a los pies de él y expiró y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y sacándola la sepultaron junto a su marido y dice que vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo los que oyeron estas cosas porque hubo un gran temor porque fue notorio que en el medio de esas dos personas estaba Satanás pero lo tremendo de todo esto es que esas dos personas practicaban una fe esas dos personas creían en Jesucristo esas dos personas estaban viviendo la bendición de Dios pero que ellos voluntariamente dijeron vamos a donar la heredad la vamos a dar para que sea repartido y la iglesia esté bendecida pero ellos se comprometieron con Dios pero hicieron las cosas a su manera es decir se comprometieron diciendo vamos a dar pero en realidad la intención era quedar bien con los hombres y no en sí dar al Señor lo que le tenían que dar y lo tremendo de todo esto es que sucede que en medio de esa situación quien estaba Satanás porque permitiste que Satanás llenara tu corazón para atentar al Espíritu Santo Satanás es especialista en tratar de meterse dentro de la iglesia y que es lo que está buscando una puerta la puerta es un corazón ustedes saben que Satanás primeramente ataca la mente para que en realidad busca llamar la atención digan conmigo llamar la atención que significa llamar la atención significa que hay alguien que se la tiene que prestar prestar atención veo que cuando vemos chicos que no se quedan quietos uno dice está llamando la atención yo cuando mi hijo está así medio revolucionado le digo vení papi decíme que quiere hablar y me pongo a charlar con él para tratar de tranquilizarlo porque él está teniendo un síntoma que está llamando la atención cuando veo algún hermano que siempre está llamando la atención yo digo vamos a tratar de prestarle atención porque hay algo que le está sucediendo sus emociones están siendo desequilibradas o hay algo que le está aconteciendo en su corazón entonces satanás lo primero que busca es llamarte la atención para que vos le prestes oído a lo que él quiere sembrarte porque si tú le prestas oído te vas a permitir pensar en lo que el enemigo te está sembrando te está diciendo si de repente vienen y te dicen acá sabe que el dólar bajó a 100 pesos y hay una persona que lo está vendiendo cerca de acá lo primero que vas a hacer vos es analizar si lo que te están diciendo es verdad ahora si tú fuiste inducido por esa situación tal vez ni siquiera pregunte y automáticamente salgas a la carrera para tratar de comprarlo y no te está dando cuenta que el enemigo te está sembrando un engaño entonces el enemigo que hizo se encargó de sembrar porque aquí no era una cuestión de heredad aquí no era una cuestión de finanza aquí era una cuestión del corazón digan conmigo del corazón siento la gloria de Dios siento la presencia de Dios que nos está hablando y que nos está ministrando acá era una cuestión del Espíritu Santo yo la vez pasada hablaba con un joven que le enseñaba finanzas le enseñaba economía y le decía hijo tienes que guardar tu economía tienes que cuidar y entender que así como tienes derecho legal tú a reclamar lo que a vos te corresponde también las personas que te rodean comercialmente tienen el derecho legal de reclamar lo que a ellos les corresponde y le digo ¿sabes por qué? porque lo que se refiere a dinero se refiere a vida que las personas invirtieron para poder ganar ese dinero entonces no es dinero es vida entonces cuando una persona te está reclamando algo te está reclamando vida ¿estamos acá? y yo le decía obviamente porque el Espíritu Santo me ponía eso le digo ¿qué es lo que sucedió con Caín y Abel? cuando Caín mata Abel y el Señor le pregunta a Caín ¿dónde está tu hermano? que yo soy cuida de mi hermano se enojó hasta con Dios porque le pregunto ¿qué soy cuida de mi hermano? porque Dios sabía que Caín había matado Abel una de las expresiones que suelta Dios con respecto a la muerte de Abel es que lo que le estaba diciendo el Señor ¿sabes qué? la sangre de tu hermano está clamando por justicia la sangre de tu hermano está clamando por justicia y yo le decía a este joven vos no te estás dando cuenta que la justicia de la vida de los hombres están reclamando delante del trono de Dios siento la gloria de Dios entonces cuando se trata y se refiere a que el enemigo trata de sembrar algo en nuestro corazón tenemos que tener cuidado porque Dios va a tratar de defender a los justos para que nadie se interponga entre el propósito de Dios y entre las obras del diablo que es lo que te quiero decir es decir Dios va a salir a atacar a las obras del diablo para que el propósito de Dios pueda seguir perdurando para que el crecimiento de la iglesia nada ni nadie lo pueda detener en el nombre bendito de Jesús y como operó Satanás y como intervino en aquellas vidas Dios tenía que establecer un juicio para que nadie se interponga ante el gran mover espiritual que Dios estaba trayendo entonces yo le decía a este joven cuando habla que la sangre de Abel estaba reclamando por justicia hablar de la sangre es hablar de la vida porque la Biblia dice que en la sangre está la vida del hombre entonces cuando la sangre de Abel reclamaba por justicia es que la vida de Abel que se había perdido estaba clamando en la tierra por justicia delante de Dios entonces Dios lo que estaba haciendo a través de esta palabra a través de este hecho a través de las actitudes de Ananía y Zafira estaban diciendo saben que lo que ustedes determinaron que tenía que ser para Dios ya lo tomó Dios y lo que ustedes hicieron eran sustraer de algo que ya le correspondía a Dios me van siguiendo porque una de las cosas que le dijeron los apóstoles si hubiera sido tuyo no te pertenecía y bendiga también no te correspondía es decir lo que era tu heredad era tuyo y lo que lo vendías también era tuyo pero el gran problema que tienes es que te comprometiste con Dios en dar algo pero a la vez te permitiste que Satanás viniera a llenarte lo que tenés en tu corazón para atentar al Espíritu de Dios siempre yo digo algo Dios no necesita dinero ¿sabió usted eso? Dios no necesita dinero nosotros necesitamos darle a Dios para ser bendecidos nosotros necesitamos darle a Dios para también que sea probado en nuestro corazón como está delante de la situación yo siempre digo ¿quieres conocer al hombre? mira su economía ¿quieres conocer al hombre? en el momento de la presión míralo como reacciona si reacciona con paz y con seguridad o si se desequilibra en fin el fin de la prueba de la lucha en todas las áreas de nuestras vidas es que nosotros podamos reflejar lo que verdaderamente somos y si hay cosas equivocadas es para que reaccionemos a un cambio y si no hermanos queridos es para seguir estando detenidos en esa situación entonces la Biblia nos enseña que Dios le permite a Zafira reaccionar diciendo ¿sabes qué? no, no yo realmente me equivoqué hice las cosas mal igual que mi marido sin embargo la mujer se puso de acuerdo para lo malo digan conmigo para lo malo yo siempre digo hermanos cuando pecan dos personas ustedes me entienden pecados sexuales no le puedo echar la culpa ni una ni la otra los dos se pusieron de acuerdo es así de la misma manera cuando un matrimonio discute dice no porque mi marido me hace esto no porque mi esposa me hace no se pusieron de acuerdo para pelear se pusieron de acuerdo para discutir entonces cuando la Biblia dice que nosotros somos uno en el Señor y Jesús mismo se para y dice yo soy uno para con el Padre y la Biblia nos enseña dice Señor para que sean uno así como tú y yo somos uno nos está diciendo ponete de acuerdo con Dios y unite con Dios entonces cuando estamos creciendo y estamos desarrollando un avance en el ministerio en el desarrollo en la conquista en finanza y estamos teniendo un crecimiento todo lo que sea de afuera va a ser notorio y lo vamos a atacar y lo vamos a confrontar religioso justicia hechicero bruja lo vamos a atacar pero el tema es cuando te ataca dentro del corazón cuando esos enemigos vienen a sembrarte en tu oído para que pienses en tu mente y luego se desarrolla en tu voluntad y tenga una ejecución equivocada por eso es que le dice ¿por qué permitiste que Satanás llenara o pusiera eso en tu corazón? porque le prestó atención a la voz del enemigo lo oyó lo pensó y llegó hasta su corazón y lo que a mí me llama fuertemente la atención digan conmigo lo llenó vamos de vuelta digan conmigo llenó significa que no quedó ningún espacio ni ninguna posibilidad de decir che vamos a ver si sacamos esto hizo que todo su corazón quedara lleno de la planificación del enemigo y era tentar al espíritu de Dios frente a una situación entonces lo que yo veo en esta Sagrada Escritura es que Dios tenía que establecer un juicio un ataque ante la obra del enemigo para que el temor de Dios viniera sobre la iglesia y no se frenara el propósito del Señor siempre les enseñamos a los hermanos lo que hay de uno usted no lo tome hermano pero no hayas de cosa que usted se pierda lo que verdaderamente es para usted no piense hermanos que nosotros hemos ministrado gente que de repente dice fui a la farmacia y me tenían que cobrar 50 pesos y me cobraron 30 el Señor me dijo con 20 tocá a tu hermano y le vuelve a devolver los 20 yo he escuchado tristimonio no sé yo me lo encontré acá no era de nadie y después cuando lo reclaman dice no como se perdió yo me lo encontré ahora no es tuyo entonces la iglesia tiene que entender que las circunstancias nos llevan quiero que preste atención a esto las circunstancias nos llevan a manifestar lo que tenemos dentro del corazón pero también el crecimiento nos lleva a manifestar lo que tenemos dentro del corazón cuando uno comienza a crecer es cuanto más humildad tiene que tener cuando uno comienza a crecer es cuanto uno más tiene que reconocer que Dios es el que le dio absolutamente todo por eso es que los discípulos o los apóstoles cada vez que había una circunstancia una prueba una lucha donde terminaban ellos en la oración cuando había una gran victoria que es lo que alzaban alzaban la voz para darle la gloria a Dios cuando ellos estaban pasando un momento hermanos donde había conflicto a donde iban a aclamar a Dios y a la Sagrada Escritura para poder tener conducción porque eso lo que hacía era tener una mayor dependencia de Dios y que no se frenara el crecimiento de la iglesia por eso que en este tiempo hermanos estamos creciendo todo acá no hay hermanos que no tenga trabajo y si no tiene trabajo no vaya a pedirle por favor ni a San Cayetano ni al Gauchito Hill vaya a pedirle al Señor porque seguro que el Señor le va a dar lo mejor pero levántese temprano porque la acción de creer es determinar de que usted va a hacer algo para manifestar su fe de que Dios va a conquistar o que Dios le va a soltar para que aquello por lo cual usted se va a levantar a conquistar yo hermano que tengo la gracia y la bendición de ser jefe de mi propia empresa siempre que me junto con personas que son comerciantes y son dueños me dicen te diste cuenta que llego primero que a mis empleados y yo le doy la mano y le digo te felicito y me dice ¿por qué me felicitás? porque si vos no estás esto no se sostiene el empleado es empleado trabaja 8 horas 9 horas y se va vos sos jefe y tenés responsabilidad todos los días las 24 horas del día ¿por qué? porque es lo que a ti te han confiado entonces no puedes reclamarle a un empleado lo que te corresponde a ti porque si le correspondería a tu empleado tu empleado estaría en el lugar que estás vos entonces tenemos que entender que cuando se trata de ser hijo no podemos caminar nosotros como esclavos cuando se trata de tener hijos se trata de tener un compromiso de un crecimiento un desarrollo con el Dios que nos quiere bendecir y que nos quiere llevar a un crecimiento de la misma manera usted tiene que entender que la Biblia enseña que de toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón porque de él mana de él mana de él mana dijimos que vida hermano es tiempo y dijimos que tiempo es dinero tiempo que yo invierto para ganar es dinero es finanza entonces cuando la Biblia nos enseña de toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida Dios te está diciendo guarda el tiempo que vas a invertir guarda condúcete correctamente porque eso que tenés en tu corazón emana vida tu vida es importante para el Señor y tú la tienes que valer como tal por eso es que nosotros siempre decimos hermano no juegue con el tiempo de nadie haga valer el tiempo porque si usted no hace valer el tiempo no significa que no tiene valor sobre la vida estamos acá entonces Ananía y Zafira lo tremendo de todo esto es que se corrompieron en tiempos de abundancia se corrompieron en tiempos de avivamiento se corrompieron en tiempos de un crecimiento en la iglesia y Dios dijo esto yo no quiero para mi iglesia y lo erradicó y lo tremendo de todo esto es que aparecen los muchachos o los jóvenes que van y sacan Ananía y Zafira y los terminan enterrando Dios habla de una nueva generación donde Dios se levanta con el fin de que no estén contaminados porque Dios permitió que esos jóvenes o esos muchachos pudieran ver lo que estaba sucediendo para que a ellos no les pase por eso que entiendo que esta generación que Dios está levantando en este tiempo y cuando hablo de generación no hablo de edad présteme atención a eso cuando hablo de una generación espiritual no estamos hablando de edad estamos hablando de gente que está entendiendo los códigos del reino de los cielos estamos hablando de asiento la gloria del padre hablamos de gente que ha entendido el tiempo del valor de la vida está entendiendo el valor que Dios nos ha entregado se cuida respeta el tiempo de los demás valora la bendición que Dios está soltando esa generación va a ser la que entierre Ananías y Zafira que se permitieron que la corrupción venga a su corazón pero ellos dicen no vamos a permitir que esto esté en la casa de Dios porque entendemos que el avivamiento va a seguir adelante aleluya oh gloria no te lo permitas no te lo permitas usted sabe que en esta plataforma nosotros nos vamos a recibir más a nadie y ojalá lo escuchen un montón de pastores esta predicación o esto es lo que estoy diciendo no vamos a recibir más a nadie que nos ponga un precio financiero dicen apóstol 1500 dólares que Dios te bendiga apóstol 500 dólares que Dios te bendiga así me diga 10 dólares que Dios te bendiga no vamos a permitir que ningún predicador utilice la gracia con el fin de ponerle un precio algo que no tiene precio porque yo como predicador de 30 años nunca dije me tenés que dar tanto para que yo vaya entonces no vamos a permitir que en el lugar que Dios nos ha puesto hagan eso y ojalá que un montón de pastores decían de la misma manera saben como se terminan los predicadores esos que están reclamando tal o cual situación porque se creen que son famosos el famoso sigue siendo el señor porque mientras entraba Jerusalén arriba del pollino y le tiraban los mantos y el pollino iba caminando el pollino se sentía importante el importante era el que estaba arriba no sé si me entienden lo que le digo los burros solamente cargamos al importante para que la gloria de ese importante se manifieste en el propósito de parte del señor siento la gloria de papá Dios entonces Dios permitió esa situación con el fin de erradicar eso de la iglesia porque la iglesia tenía que seguir creciendo digan conmigo vamos a seguir creciendo tocarlo a tu hermano decirle no permitas que Satanás corrompa tu corazón decirle siento la gloria del padre en este día no permita ya te vuelvo a decir como te dije al principio los peligros en medio de un crecimiento ten cuidado porque te van a atacar de afuera pero también acá adentro te van a atacar para que tu corazón salga algo equivocado lo que nosotros tenemos ya sea concupiscencia las obras de la carne o la vieja vida no permitamos que eso hermano fuera en el crecimiento de Dios ahora lo tremendo de todo esto que se radicó y la iglesia siguió creciendo digan conmigo la iglesia siguió creciendo termino diciéndote por favor salmos 37 25 joven fui y he envejecido y no he visto junto desamparado ni su descendencia que mendigue escuchó bien joven fui y he envejecido decía el salmista y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue quiero decirte algo quieres que Dios sea tu amparo sea tu bendición la palabra que Dios utiliza no he visto justo sé justo con aquello que te corresponde a vos y deja que la justicia opere sobre aquellos que están corrompidos lo que sea encárgate de funcionar y de ser cada día mejor delante del Señor encarguémonos de eso porque la herencia que van a recibir nuestros hijos es que su descendencia no va a andar mendigando no va a andar pidiendo porque van a tener lo que le corresponde debido que hubo un justo siento la gloria de Dios alabado sea el nombre poderoso de Jesús siento la presencia de Dios en este día aleluya siento la gloria del Padre camina en la justicia del Espíritu camina en la bendición de Dios y tus hijos van a ser tremendamente bendecidos siento la presencia de Dios hoy me pasa con mis hijos cuando viajan conmigo ellos viajan y tienen esa posibilidad de que le abren las puertas para predicar y algunos ni predican ni los terminan bendiciendo siento de parte de Dios darte una ofrenda le dicen los pastores otros se matan por quererte una ofrenda los hijos de Mapri reciben ofrenda hay gente hermanos queridos que reciben apertura de puertas cierre de contratos ser bendecidos pero yo les enseño nunca te corrompas por una situación financiera porque tu llamado tu propósito los dones de Dios son más importantes que todo lo que te pueda ofrecer el mundo y les enseñamos y los conducimos siempre que se conduzcan de esa manera el Señor siempre por delante de nosotros entonces tenemos que entender en este tiempo hermanos queridos que no nos tenemos que permitir que el enemigo llene nuestro corazón de algo incorrecto no tenemos que permitir que el enemigo nos desvíe de aquello que Dios nos quiere encauzar para seguir siendo bendecidos le digo le pregunto algo ¿cuántos quieren ser bendecidos? hay gente que se enoja con la iglesia y dice no diezmo más no ofrendo más la iglesia va a tener un problema no la iglesia no va a tener un problema la iglesia va a seguir creciendo porque la iglesia es del Señor no tengo un problema con el apóstol ya no lo bendigo más no se preocupe que el Señor me va a seguir bendiciendo igual pero usted se está perdiendo el manto de la bendición sobre su vida entonces ha llegado el tiempo en el cual nosotros tenemos que decir Ananía y Zafira que se vaya y esta es la nueva generación que va a ser levantada y que va a enterrar eso para que no vuelva a salir más en el nombre bendito de Jesús toca al otro hermano hasta te veo cara de joven póngase de pie por favor esos jóvenes son esa nueva generación que vieron la situación y dijeron che saquemos esto que no está bien arranquémosla saquémosla de esta situación yo siempre le dije Dios cuida mi corazón no vaya a ser cosa que por querer agarrar esto me pierda esté siendo probado en mi corazón y me termine perdiendo lo que vos tenés para mi vida guardá mi corazón Dios guarda el corazón de los hijos de esta casa Dios porque le vuelvo a decir cuando la gente me dice ¿por qué más prosperado? porque le enseñamos principios hermanos principios de conectarse con Dios el dador de la fuente de la vida el dador el proveedor de todas las cosas conectarse con Dios restaurar su relación con Dios lo segundo esta tarde restaurar la familia los hijos en su gestión el hombre funcionando en su lugar la mujer de igual manera darle valor a los dones y a los talentos no significa que que tengas un talento o un don que va a estar acá arriba de la plataforma sino que tal vez funcionarás ahí en ese lugar y lo harás de la mejor manera y que delante del Señor es tremendamente importante porque Dios te sigue bendiciendo y seguís creciendo en el nombre de Jesús y lo otro es restauración financiera ¿por qué le hablamos de restauración financiera? porque la consecuencia del pecado o el fruto hermanos queridos que manifiesta el pecado es la pobreza cuando el Señor maldijo al hombre y maldijo la tierra fue por causa del pecado cardos y espinos te crecerán y con el sudor a tu frente vas a ganar el alimento diario por causa del pecado del hombre los cardos y los espinas los sacamos de la tierra cuando Dios nos enseña lo que es la restauración son arrancados porque comienza a haber tierra fructífera tierra que fluye leche y miel tierra de bendición alabado sea el nombre poderoso de Jesús hoy tenemos hoy tenemos gente inconversa hermanos queridos no solamente los hermanos de aquí de la casa bendicen la obra de Dios con todas las cosas que a veces faltan aquí sino que gente inconversa Dios se está utilizando para bendecir la casa del Señor alabado sea el nombre de Jesús siento la gloria del Padre aleluya y las cadenas se fueron quitadas así quiero adorarte vamos adoremos a Dios por un minuto y si Pablo y Silas se adoraron aleluya y las cadenas se fueron quitadas así quiero adorarte tu amor rompe cadenas no tiene fronteras su luz rompe condenas no tiene banderas su amor rompe cadenas no tiene fronteras su luz rompe condenas no tiene banderas Dios hay presencia del Rey Dios Dios tu presencia en mi vida se rompió se rompió el velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió se rompió tremenda la palabra de Dios lo que escribió el salmista no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue paz el Señor me impactó tanto en mi corazón con esa palabra y me dijo quédate tranquilo que tu descendencia no va a tener necesidad quédate tranquilo porque tus hijos no van a estar mendigando nada a nadie y yo creo que esa promesa no solamente son para mis hijos carnales mis hijos de sangre yo creo que esa promesa también son para mis hijos espirituales llego mi amado el que pelea mis batallas llego mi amado llego mi amado llego mi amado Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras, tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras, tu luz rompe condenas, no tiene barreras, Dios. Hoy te soy testigo de la grandeza de Dios, te soy testigo. No hay un viaje, no hay un lugar que yo no vaya y aunque muchos no conocen a mis hijos, mis hijos son bendecidos. Siempre hay algo que les envían a ellos sin que mis hijos los puedan conocer, sin que hayan tenido trato. Yo me doy cuenta que esta palabra será cumplimiento sobre mi familia. No te permitas que el enemigo haga lo que hizo con Ananía y Zafira. Limpia tu corazón, si en este día el enemigo te lo ha llenado. Se libre en el nombre de Jesús, se libre en el nombre de Jesús, se libre en el nombre de Jesús. ¡Llevo Jesús, que me refiere a mi su atalla, llegó Jesús, el que mueve las montañas, se libre en el nombre de Jesús. ¡Llevo Jesús, que me refiere a mi su atalla, llegó Jesús, el que mueve las montañas, llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. ¡Llevo Jesús, que me refiere a mi su atalla, llegó Jesús, el que mueve las montañas, llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. ¡Oh, sí! Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras, tu luz rompe condenas, no tiene barreras. ¡Oh! La expresión de la muerte de Ananías y de Zafira, es que cuando ellos se murieron se terminó. Los sueños, se terminó la visión, se terminaron los proyectos Eso es lo que el enemigo busca cuando carga nuestro corazón Con lo corrompido, con aquello que Dios no desea que esté en nosotros Es tratar de matar sueños, proyectos, visión y propósito No permitamos que eso suceda Constantemente le decimos hermanos, hay sueños, hay visión, hay propósito Que Dios quiere que usted y yo los alcancemos en el nombre de Jesús Y que nuestras generaciones o las generaciones que vienen después de nosotros Van a seguir conquistando, utilizando como plataforma El techo que nosotros les dejamos en el nombre bendito de Jesús ¿Cuántos dicen amen a eso? Alejémonos de aquello que nos quiere detener en el crecimiento No te detengas en una circunstancia o no te detengas en una visión corta Solamente es temporal Pelemos por lo eterno, lo que Dios tiene para nosotros Y verás que Dios nos va a seguir bendiciendo Y el crecimiento no se va a detener Y vamos a seguir avanzando para la gloria del Señor Dale tu mejor aplauso al Rey de Gloria Oh Gloria Aleluya Gracias papá Aleluya Gracias mi Rey ¿Cuántos dicen amen a esta palabra? Yo digo amen El Señor ayer me reministró Cuando la compartí en la celula Le dije hermanos miren lo que el Señor me estuvo hablando y ministrando Y no podía pasar por alto Yo creo que es para toda la Iglesia de Cristo Amén Que el Señor bendiga a los hermanos que han estado conectados el día domingo Nos volvemos a encontrar a las 19 horas Bendiciones para su vida Gracias 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 Gracias